... Cuenta su palmarés con un primer puesto en dos campeonatos de Cataluña, dos trofeos de la Generalitat. A nivel nacional, un segundo puesto en la Copa de Princesa de Asturias y en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas. Un tercer puesto en el Campeonato de España Absoluto, compitiendo con gente de más nivel y edad. Primer puesto en la Copa Presidente, felicidades Ruth. Un aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias por haberme dado un reconocimiento en un barrio que lo he visto hacer desde el principio y he vivido durante todos estos años. Gracias. 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 ser campeones de España y unos reconocimientos importantes y para todo el barrio. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahora voy a hacer una entrega al Teniente Alcalde, a la Consellería de Sport por todo su apoyo que han tenido siempre con el Taekwondo y el Club de San Pérez y San Pao. ¿Se lo vamos a dar a Teniente Alcalde de Deportes? ¿Vale? Gracias. 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 Hola. Gracias. y otra placa por la asociación de taekwondo se lo va a hacer a la consejería el reyedor de barrio señor Nacho buenas tardes San Pedro para los que no me conozcan yo soy Nacho García soy regidor del ayuntamiento y también el regidor de barrio de San Pedro y San Pablo que una vez al mes estamos en el centro cívico pues para escucharos para intentar ayudaros en las demandas que tengáis con el barrio y nada por mi parte que disfrutéis mucho de esta semana de fiestas que las disfrutéis que estéis con las familias con los amigos y al final que hagáis comunidad de barrio que es lo que importa que es lo que además más tiene el barrio de San Pedro y San Pablo así que a disfrutar ella hablará en nombre de Carla así se animarán luego las otras hola bona tarda bé em fa molta ilusió estar aquí en nom de la Carla perquè jo fa 6 anys que vinc aquí al barri i em sento molt integrada i la veritat és que em fa molta ilusió i sí és el millor barri de Tarragona jo ho puc dir en nom de la Carla i de la seva família que aquí tenim a l'àvia doncs moltes gràcies a mi també li feia molta il·lusió no ha pogut venir estar als campionats d'Espanya de la seva categoria superior perquè aquest any ho ha guanyat tot en la seva categoria gairebé tot i no res dir-vos que la Carla és una noia que des de petita ha sigut super treballadora en l'esport s'ho ha currat tot ella s'ha fet a ella mateixa s'ha superat ha superat tots els reptes fins a arribar on està i aneu-la seguint perquè és una nena que arribarà molt lluny aquest any segurament va als europeus l'any passat va ser subcampiona d'Europa i la setmana que ve anirà al selectiu perquè la puguin seleccionar per anar als europeus aquest estiu així que aneu-la seguint teniu una bona esportista primer donar-vos les gràcies pel reconeixement a tots vosaltres per vindre i sobretot donar les gràcies a mons pares a la Iria i a la meva família que al final és gràcies a ells pels que estic jugant avui després de 12 anys a Padel que al final són molts esforços els que fan perquè jo pugui anar viatjant i des de petita que han sigut ells els que m'han animat m'han apoyat i han estat al meu costat recolzant-me i que sense ells no estaria aquí i també és d'agrair els reconeixements perquè com he dit abans són molts esforços molt contenta moltes gràcies gràcies a tí d'agrair d'agrair el Mauri va a rematar el Mauri va a rematar com' no? el club de voleibol de Saint-Pérez-Saint-Pau de Saint-Pérez-Saint-Pau que asciende a la Superliga así que nada un aplauso muy fuerte para ellos bueno, pues esto es todo muchas gracias ah está el director de la orquesta venga venga vengan dando tú a las niñas a las cubillas va a la fe ven el capim no hay varios el otro 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 Y ahora, venga, a los rostros, ¿qué piensas? A la Mari, dale. A Mari, ahí tiene. Vale, y ahora hay que enregarle a las cubillas. Bueno, y esto es una foto, la última, por favor. A ver, yo aquí. Bueno, muchas gracias a todos y a las autoridades por venir a todos los partidos. ¿Vale? Venga, que siga la fiesta. Vale, ahora habrá un... De esto, de bachata. Bachata, ¿eh? Tú, ¿no? A cargo de la IMED. De la IMED. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? De la IMED. ¿Dónde está mi wingadora? Sí, te dirímos, ya lo cierran, ¿qué Street? Sí, te dirijeones. ¿Dónde está mi wherever, pero...? Gracias por ver el video.